Buenas, amigos, amigas. Hoy os quería hablar de estas noticias que estáis viendo hoy el mismo día. Por ejemplo, de Feijóo, que ha dado una carta a nuestro querido Pedro Sánchez. Vamos a verlo. ¿Quién va a ser presidente del gobierno? ¿Pedro Sánchez o Lúñez Feijóo? Esto es bastante. Sánchez contesta a Feijóo. El PP ha gobernado simáticamente sin ser. Pide el portal Sánchez unirse urgentemente. Responde Feijóo, que gobernará quien más apoye su mano. Bueno, esto es una cosa de lo que se está hablando. Y os diré una cuestión. Feijóo parece ser que se está empezando a verse. Según lo que estoy viendo en mi análisis, ¿quién va a ser el presidente? ¿El PP o Pedro Sánchez o Feijóo? Uno de los dos. Se nos toca, si Feijóo no es presidente del gobierno de España, la Yusso le va a sustituir como presidente del gobierno. Y aquí pone que el PSOE pide un nuevo encuentro en Madrid. Bueno, sé que a los socialistas le ha salido mal, que al PP le ha salido un cual cuesta. Pero bueno, puede ser que se haga mal o se haga bien. Pero Yus no le va a salir gratis, vale ser. ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Yunie Feijóo? El bebé aporta a negociar con Yus, mientras Pulemon abierte Sánchez. El bebé reconoce que está dispuesto a hablar. Bueno, parece que con el poder acelerar cualquier cosa. Pese a sumar, busca una pista de aterrizaje para Yus. A lo que llaman Yus a negociar tendencias justas. Bueno, esto es una cosa bastante clara. Arrebatar PSOE en un mes caño en Madrid. Bueno, esto es una cosa bien clara. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del gobierno de España? ¿Yunie Feijóo o Pedro Sánchez? Parece que lo tiene muy complicado el Pedro Sánchez. Puede ser el Yunie Feijóo el presidente o repetición de elecciones. Si hay repetición de elecciones, PP y Vox van a tener mayoría absoluta. Y no lo que les estoy diciendo yo, pero lo están diciendo muchas veces. Es mis datos y es bastante. Parece que Esquera y Yus se están uniéndose, porque no están sacando buenos votos. Así es el mercado, amigos. Pero bueno, Esquerra presiona a Yus para que el PSOE anuncie que consultará su meditancia. Y esto es un poco algo así. Una nueva artística. Palabra de Feijóo pone en guardia de Esquerra Yus. Esto es un poco lo que se está viendo un poco algo así. ¿Quién serán los nuevos presidentes? Esto no se sabe. ¡Gracias! ¡Gracias!